¡Adelante! Llegaste a la nueva experiencia de la casa de ensueño. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bonjour! ¡Y ni hao! ¡Bienvenidos a nuestro nuevo hogar! Por si se acaban de conectar, yo soy Barbie Roberts y hoy estoy tan emocionada que no sé ni por dónde empezar. ¡Tarán! ¡Eso es todo! ¡Genial, ¿no? Solo hay una regla en esta casa. ¡Sé tú mismo y diviértete! Bueno, técnicamente son dos reglas. De todos modos, hay mucho por descubrir. ¡Explórala! Mi casa es tu casa. Prueba lo que quieras. No seas tímido. ¡Ah! ¡Mi fiel sartén! Hay tantas cosas que puedes cocinar en ella. Me gustan los huevos fritos. ¿Puedes hacerlos? ¡Un globo de corazón! ¡Adelante! Tócalo para explotarlo. ¡Wow! ¡Impresionante! Con suficientes corazones, ganarás un regalo sorpresa. También puedes encontrar más globos de corazón escondidos en la casa. Asegúrate de explorar y probar muchas cosas diferentes. La batidora de pie es mi herramienta preferida para hacer la masa para mis pasteles y pizzas. Simplemente tira una bolsa de harina allí y mira cómo funciona. Luego, puedes aplanar la masa utilizando el rodillo de amasar. ¿Ya lo encontraste? ¡Hurra! ¡Son suficientes corazones para un nuevo regalo! ¡Oh! ¡Sólo toca el regalo para abrirlo! ¡Toca el regalo para abrirlo! ¡Adorable regalo! La impresora de alimentos es la máquina favorita de papá. Puedes usarla para imprimir todo tipo de ingredientes si te falta algo para una receta. Puedes hacer pan si horneas la masa directamente en el horno. Es útil si te has quedado sin rebanadas de pan para tus sándwiches gigantes. ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Gracias! ¡Llegó la Pascua! ¡La primavera está en el aire! ¡Vamos a jugar! Toca cualquier habitación para entrar ¡Oye! ¡Vamos a conocer a nuestras amistades de Nueva York! ¡Vamos a conocer a nuestras amistades de Nueva York! El bar de jugos era necesario para Stacy Ella mantiene su energía explosiva bebiendo grandes cantidades de jugo de fruta fresca Te contaré un secreto Me gusta agregar un poco de cobertura de crema batida a mis propios licuados ¡Y un nuevo regalo está listo para ser abierto! ¡Oye! ¡Vamos a conocer a nuestras amistades de Nueva York! Hay muchos botes de basura repartidos por la casa Puedes tirar allí los artículos que no necesites No te preocupes, recicla lo que puede automáticamente A Chelsea le encanta el pizarrón gigante Ella lo usa para todas sus ideas e historias Puedes usarlo cuando quieras Las tizas y el borrador están en el costado ¡Luces! ¡Grandes! ¡De ambiente! ¡Ja, ja, 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 Nos gusta pasar el rato alrededor de la mesa. No hemos tenido una cena en años. No hay mejor momento que ahora. ¡Y... ¡Bum! Un nuevo regalo está listo para ser abierto. ¡Tan elegante! Oye, vamos a conocer a nuestras amistades de Nueva York. Mamá inventó esta fantástica máquina nueva. Se llama Creador de Tarjetas. Con él puedes hacer hermosas tarjetas para cualquier ocasión. ¡Vamos a usar la creatividad! Stacy siempre quiso tener un tobogán dentro de la casa. ¿Y mis padres aceptaron? En realidad es algo genial. ¿Puedes descubrir cómo activarlo? Ten cuidado y no lo uses como una rampa de skate. Y regalarles increíbles tarjetas a todos. El elevador fue una gran incorporación a la casa de ensueño. Podemos llevar los pasteles a la terraza cada vez que organicemos una gran fiesta en la piscina. ¡Hola! 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 ¡La familia más increíble de Brooklyn! Y no te olvides de Gato, el compañero canino favorito de Rafa. ¡Vamos a jugar con ellos! ¡Adiós! ¡Suscríbete!